...pinta de protección, mucho cuidado con los pejeros en el trazado... ...o sea ahora, la punta tiene borsal 727... ...es un salario, es un salario, es un salario, es un salario... ...y un juego de pie... ...es un salario, es un salario, es un salario número 32 de John y Fijeras Rovira... ...el piloto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!